Es un gusto que te van a avisar, de verdad, como te lo digo, pues no confiar siempre bien de la cultura, ¿vale? Siempre digo que si usted tiene una cultura de confianza, ¿verdad? Bien, de confianza, ¿verdad? Con tantos por ahí, lo único que se utiliza es el miedo. Bien, ¿nuestra miedo? ¿Qué se caracteriza? Bueno, ya lo ven, me trae que alzar mi marido, de una variedad, porque tenemos tres variedades monoflorales certificadas en la Unión Europea, que eso prácticamente es imposible en la resta de la vida. Bueno, pero hay desigualdad por este territorio tan chiquito, este territorio que ha venido de flora endémica, multiclima, porque nuestra piel se caracteriza de que cada una de ellas es particular. Tiene un aroma particular, tiene un gusto diferente. Y yo siempre digo, hay una miel para cada consumador, con ello, y para cada una de ellas, porque no todas las mieles son mieles para el consumo de leche, ¿sí? Son dulces, pero podemos encontrar como el de castaño, en la que es una miel amarga y muy fuerte. Que solamente hay una cosa que se la escribe, pero después se nos va a poner en un suave o dulce, pero para menos en todas esas sabores a mieles fuertes que podemos encontrar en nuestra limpieza. La miel de toda la vida, esas son las mieles más únicas, más dulces, más dulces. ¿Ustedes son consumidores de quien? ¿Sí? ¿De la miel de pereriste o de la miel de pereriste? Gloria, por tanto, por tanto, por tanto. Sí, esta semana tuve una pieza en tu futuro cuando las chafas me decían eso. Yo como lo que era la cena, por la de pelus, pero bueno, como llegas a este, es decir, la primera que veníamos de explorar. Entonces, es curioso, pero es muy importante de que ustedes, como todos los señores, sean más exigentes y miren la copia. Miren, miren qué está etiquetado y miren también qué es más conocido, qué porcentaje es otra normativa y europea, que sí que qué, se ponen a la porcentaje de qué, de Europa, de Europa, de Europa, de Europa, de Europa. Miren, miren, para eso. Y ustedes, de paso, ya se se ha desarrollado el producto de la ciudad. Y, pues, nuestra agricultura, como les decía, es una agricultura particular en este territorio más pequeño y que hasta se ha desarrollado un poco como una agricultura, pero yo, ¿por qué? Yo creo que, si ustedes van a comprarse una de nada, la recormentan, si van a tenerlo, la recormentan, a lo largo de otra vez también. Una agricultura que es difícil de llevar, no es como una misura de grandes extensiones, siendo recormentan en la que su acceso fácil, su cosecha fácil, su cosecha fácil, todo lo que, ¿vale? Una estructura mucho más específica, mucho más tradicional, que es muy importante que se tenga un cuidado. Y, pues, cuando va a decir, se está llevando mucho trabajo, parte de la vida, lo que hay, es muy importante que se tenga un cuidado. Se lo lleven así, que es un poco, ¿vale?, de placer. Y, después, como otra parte, porque nuestra agricultura, al centro de agricultura, el rodillo, ¿no?, que se dice, es una de las otras, o más hipólicas, en la agricultura, en la agricultura, en la agricultura, en la agricultura, en la agricultura y en el parque nacional. Esa es esa era una especie de retama de Tener Light, y la ninguna opción también, ¿sabes? Eso no es muy importante con el único sistema. Y no buscamos anybody close de retama en Australia porque no existe, ni en la India, ni en Nueva York, porque no existen esas naves, y los reliquenses con la edad de ellos son únicas. y por eso hay gente que tiene una estructura de esas sensibilidades que han construido y diferenciado, que a veces si me dicen que no es tu monedas, no es tu monedas, no es tu monedas pero es que te están llevando muchas chicas de nuestra hija y eso no es el monedas, no es tu monedas y bueno, que no nos dices que es una cosa que me da, de otra vez, nos dices que no es tu monedas y si nos dices que no hay nada que tener un monedas, no solo de diesecha, sino también que la gente va a pedir una banda de Polinizador que es uno de los grandes lemas de este mundo alabramiento, con el...